100% sinaloense y aunque no suene ranchero Esto es rap de la coraza, meramente rap sincero Quiero paz para mi mismo, también para el mundo entero Soy del norte y gay, también César Caballero He guardado unos corridos, siempre no bajo mi cama La voz en este encuentro Ducarte presenta el cuerpo arbitral de este encuentro Amigo, Iván Jonathan Con el número 75, Cristiano Páez Mi corazón Cristiano Páez se quiere el campeón, con 8 de mil cuarenta, para ser campeón, hoy hay que ganar, dale, dale, donado. Pero ya estamos a través del balón, el Dorado es el campeón recibiendo a UDG, el campeón tiene que cobrar plaza, papi en casa, y con nuestra gente nos respeta, vamos de líderes, Ciricio en la cancha, Canelo en la cancha, Clavio en la cancha, El Pato en la cancha, Servio en la cancha, yo no, yo no, pero aquí estoy apoyando a la verga, todo el mundo en la cancha. Compa Mancha, ¿qué nos tiene que decir al respecto? El gran pez está en la casa, estamos en el Estadero Norte, como siempre, adormado presente, Dorados, super líder, 24 puntos, anda con todo, anda rompiéndola por todos lados, ganando aquí y allá, Leones Negros, que viene en octavo lugar, un equipo que viene a tratar de mantenerse en zona de liguilla, clasificarse en la liguilla, ya después se ve lo que pasa, pero como dice mi compa Pelón, aquí en la casa, en la casa del gran pez, se le respeta al pez. Así es, vamos a empezar el partido, hashtag habla de verga, hashtag habla de pez, hashtag habla más de verga que de pez, porque somos los irreverentes del fútbol, papi. Y empezamos a cobrar la plaza viejo, unos cero dorados. Ganando. ¿Cómo lo viste? Jugada prefabricada, medio chafona, pero al final cayó el gol, estamos arriba. Jugada prefabricada, medio mexicanosa, acá, como que ahí, sí, 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 no, un tiro de esquina, primer poste, por abajo, con taquito para allá, taquito para allá, taquito para acá, y gol a la verga. ¡Pues aquí estamos una vez más aquí en el Banorte, reafirmando que somos los líderes, vamos ganando el encuentro 1 a 0 contra UDG, y los invitamos especialmente a la invasión que vamos a realizar a la ciudad de Los Mochis. Los invitamos este viernes, este viernes 7 de abril, a la ciudad de Los Mochis. Los esperamos apoyando al escuadrón y toda la afición que se jale, porque aquí en Sinaloa los dorados solamente mandan. Sinaloa nos pertenece y aquí mi compa bonqui no sabe. Y arriba barrancos. Mi compa bonqui no sabe. Gol de UDG, 1-1. Se puso buena la cosa, error de Fausto Pinto. Nos suena raro eso, pero difícil de creer. Y entra con el número 56. ¡Vamos, Torres! ¡Vamos, Torres! ¡Vamos, Torres! ¡Vamos, Torres! ¡Vamos, Torres! ¡Vamos, Torres! Aquí estamos haciendo la de Pez con los mariscos El Compañe en el partido dorados contra UDG. Y este ambiente es estupendo. El grito vikingo. Recuerden, siempre regalamos boletos con el partido de locales. Haz la de Pez con los mariscos El Compañe y haz la más de verga que de Pez. Alguien. Música ... ¡Pum! ¡Pum! Pinche serbio, loco, estás cagando, hable y hable, ya te sacaron amarillas, cállate los cicos, pa' que la haces así el pincharme con tres veces le metió a la madre en su puta cara, se afrausto a la verga, no te puedes quedar cayendo los cicos un rato, ya se acabó el puto partido, ya te explusaron, paliste verga paloso y... no mames, hombre, chingada madre, es eso viejo, piensa viejo, el pinche negrito acá, muere... ¡Pum! Terminó el puerto, la verga, nos dejó más cosas malas que buenas, Leone se llevó un punto, Flavio se volvió a lesionar, Gaspar Frausto, expulsado, nos perjudica mucho por el siguiente partido, el cierre torneo y a la verga, ojalá que este pedo no se cruzazulee. ¿Qué pedo, men? Pues, se le escapan los tres puntos a Dorado, Leone les saca un punto, muy valioso para ellos, no se le escapa de todo esto que Dorado sigue el líder general en el acuador torneo, pero sí nos afecta en cuanto a la final de ascenso vaya, tendríamos que ir en un eventual final de ascenso contra Mineros, y cerraríamos de visita, este, pues, bueno, esos son los datos que les puedo dar, en términos generales, un buen juego, ríspido, hubo mucho físico, hubo mucho... Mucho roce, sí, mucho roce, mucha violencia, mucha virilidad. Así es, pelón, ahí estamos, de pedo raza. Como Mineros, el rival a vencer, ojalá que les vaya mal en todo lo que puedan. Hashtag, carla de verga, hashtag, carla de pez, hashtag, carla más de verga que de pez, porque somos los irreverentes del fútbol, papá.